Estamos aquí en la calle La Zaya, la calle La Fuente, para ver cómo se va a desarrollar la edición de este año del Art AeroRap. Y tenemos a mis espaldas una de las grúas que va a pintar una de estas obras, murales urbanos de graffiti, que decoran las fachadas. La Zaya, la calle La Fuente, para ver cómo se va a desarrollar la edición de este año. La Zaya, la calle La Fuente. Y nos encontramos en la calle Plaza de La Fuente, donde se está procediendo a uno de los graffitis del Festival Art AeroRap. Bueno, y ahora no vemos al artista, porque está justamente en la parte de la cesta. Pero bueno, ya estamos yendo a la obra, cómo se va transformando. Mira, ahí está. Emilio García, La Bañeza Hoy Televisión, desde la calle El Molino.